La escuela media número 2 del distrito 13, que se llama Ernesto Che Guevara, de Parque Avellaneda, o sea, el parque que está enfrente de la sede de la Alameda en directorio de La Carra, están con días de clase suspendidos porque el abandono del gobierno de la ciudad es total. La escuela tiene problemas de que está electrificada, falta calefacción, tiene los vidrios rotos, tiene las puertas rotas, los ventiladores que no funcionan, no tienen internet, tienen cables pelados. Bueno, estamos en línea con Fernando, que es docente. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Contanos, esto que leímos del volante que están repartiendo ustedes en directorio y La Carra, ¿es cierto? Totalmente cierto, tal cual como lo describiste. Tenemos hace, desde el miércoles a la noche, 380 voltios que están entrando a la escuela, producto de que se quemó el tablero por las pésimas condiciones en las que está todo el tema del cableado. Entonces saltó, el tablero se quemó y hay, bueno, un riesgo muy importante porque aparte, como hay cables expuestos, pelados, en las aulas, en los pasillos, si uno toca uno de esos cables, imagínate con más de 270 pibes, más los docentes, circulan aproximadamente más de 300 personas por día en un turno, imagínate que es todo un riesgo, además del tema del frío, la escuela está ubicada, para la gente que no conoce, en el medio del parque Avellaneda. O sea que... Hernán. Julia, puede ser que se cortó, estábamos charlando con el docente de la escuela número 2, Ernesto Che Guevara, del barrio del parque Avellaneda, el profesor que en este momento está acompañando a los padres y a los alumnos en el reclamo justamente por calefacción y por condiciones dignas. Terrible, Gustavo, lo que está contando. Sí, sí, la escuela está en... Hola. Hola. Sí, Fernando. ¿Se escuchan ahora? Sí, te estamos escuchando. Bueno, no sé que se alcanzó a escuchar de lo que dije. Bueno, escuchamos que estaba electrificada, que se había quemado el tablero, que había poca calefacción, la escuela está en el medio del parque, en el antiguo natatorio. Sí, en el medio del parque, por eso el río se siente mucho más. Decía que están los cables expuestos, con lo cual el tema de la entrada de los 380 voltios es un riesgo, porque como hay cables expuestos, si uno lo toca, circulan entre docentes y alumnos más de 300 personas en la escuela en el turno mañana, con lo cual... Ahora, Fernando, te hago una pregunta. Estas cuestiones se las han planteado, obviamente, al Ministerio de Educación, al Ministro Acuña, ¿y qué respuesta tuvieron? Bueno, nosotros hacemos todos los reclamos que es por vía burocrática hay que hacer, a través, nosotros dependemos de infraestructura, porque la ciudad tiene dividido, hay lugares que dependemos de infraestructura como nosotros y otros que tienen asignado una empresa privada. Sí, 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 conozco, conozco. Bueno, el tema es que no nos... Cada uno de estos pedidos, nosotros tenemos todos asentados, todos los reclamos elevados. Bueno, y con ese riesgo de electrificación... Ahora vinieron ayer a sacar fotografías, todavía no lo empezaron a arreglar, vinieron a hacer el supuesto relevamiento. Pero te hago una pregunta, Fernando. De la cuestión eléctrica, de todas las otras cuestiones, digo, vidrios rotos, falta de calefacción, todas las otras cuestiones, así... Mirá, la calefacción la cortaron, nosotros tenemos una caldera. La caldera la cortaron hace dos años cuando los chicos estaban por estos mismos temas haciendo una toma en la escuela, en invierno. Sí. En conclusión que hicieron, le cortaron la... Ah, cortaron la calefacción. Logramos que la enciendan de nuevo hace una semana. Ahora, como funciona con electricidad, las bombas, como pasó este problema de la... Del tablero. Entrada del tablero, obviamente, se volvió a cortar el suministro de calefacción. Más los vidrios rotos, más las filtraciones, porque hay filtraciones, otra vez, con los cables rotos. Es un edificio histórico, además. Ahora, ¿quién suspendió las clases? Las clases están suspendidas. Las clases las tuvimos que sorprender obligatoriamente, porque nosotros... No, no, pero no fue una decisión del ministerio, no resolvió... No, 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 no. Ah, no resolvió. Ah. No, no, lo hicimos nosotros, o sea, nosotros le dijimos al director, el director hizo todas las elevaciones correspondientes. Sí, obviamente. Y después, como por una cuestión de responsabilidad civil ante los pibes, la suspendieron, pero no se puede dar clases. Por supuesto, pero a ver, ¿el ministerio, frente a toda esta información, no resolvió suspender las clases del ministerio y conseguir algún buen alternativo? Sí, técnicamente lo que nosotros hicimos, esto te lo digo, digamos, en mi edad, pero te lo comento, nosotros lo que hicimos es decirle al director que nosotros así no estábamos dispuestos a dar clases porque era un peligro. No, más bien. Entonces, en todas las elevaciones, él llamó al supervisor y dijo que iba a suspender las clases, y el supervisor le dijo, ah, bueno, sí, sí, está bien, sí, suspenderlas. Eso fue técnicamente lo que pasó. Es un disparate, a ver, el ministerio ya tenía que estar interviniendo. Es que, yo te digo, es un edificio histórico. Sí, sí. Porque es... El antiguo natatorio, sí. Claro, es el primer natatorio público de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. En vez de estar más cuidado, porque es un edificio histórico y tienen una puesta en valor, etcétera, etcétera, está más descuidado. Bueno, nuestro bloque va ahora, ni bien termina el programa, vamos a tomar cartas en el asunto para que hoy el ministerio... Hola. Hola. Sí. Ahí se ha perdido de nuevo la área, no te escuchaba yo. Hernán, tenemos que ir cerrando lo que te vamos a transmitir. Fernando, lo que te estoy diciendo es que vamos a tomar inmediatamente cartas en el asunto para estar al lado de ustedes y para reclamarle rápida intervención al ministerio de Educación para resolver estos problemas. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Fernando, y bueno.